Hola, ¿cómo están? Les saludo con muchísimo gusto. Les doy la más cordial bienvenida a Salud y Deporte. Les invito a que nos escriban a nuestras redes sociales, arroba canal 14mx y arroba soyjorgerubiop, utilizando por favor el hashtag Salud y Deporte. El tema de hoy, el deporte y la salud mental. Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Como cada fecha especial sirve para crear conciencia en las personas. La salud mental puede afectar la forma de pensar, de actuar, nos puede hacer sentir aislados, abrumados, frustrados. Una buena salud mental se podrá percibir al ver cómo una persona maneja sus emociones, cómo se relaciona con los demás y las decisiones que toma. En países como Estados Unidos, las enfermedades o trastornos mentales representan el porcentaje más alto de problemas de salud. Una detección y ayuda oportuna serán muy importantes para que una persona que sufre problemas de salud mental pueda tener una mejor vida. ¿Cuáles son las señales de advertencia? ¿Dónde se puede encontrar apoyo? ¿Qué recomiendan los especialistas sobre esto y mucho más estaremos platicando este día? Y hoy nos acompaña desde Cancún la nadadora paralímpica Vianney Trejo, medallista de bronce en el campeonato mundial en Heimdoven en el 2010, en la prueba de 4 por 50 metros de estilo libre. Ha participado en dos Juegos Paralímpicos, Londres 2012 y Río 2016. Además, es multimedallista panamericana y actualmente estudia psicología. ¿Cómo estás, Vianney? Hola, muy bien, gracias a Dios. Contenta por la invitación y compartir este espacio con ustedes, ya que es un tema súper, súper importante en lo personal como atleta y yo creo que como persona la salud mental es algo que juega mucho con nuestra vida en cualquier ámbito, en lo personal, en lo laboral, en el deporte, en mi caso también. Entonces creo que estamos tocando un tema súper interesante. Gracias por estar aquí con nosotros y también saludo con gusto desde Puebla a Claudia Rivas, licenciada en psicología clínica, maestra en psicología del deporte y la actividad física. Cuenta con un doctorado en psicología. Ella se convirtió en la primera mujer en integrarse al cuerpo técnico de un equipo profesional de fútbol. Lo hizo con el club Irapuato, posteriormente participó con otros equipos y actualmente con el Puebla. ¿Cómo estás, Claudia? Feliz, feliz de estar con ustedes de nuevo, de estar contigo. Disfruto mucho cuando compartimos o las veces que hemos compartido. Y bueno, conocer a Vianney y que esté mi querida Laura Sánchez. Ya la presentarás, pero de verdad es un lujo poder compartir este espacio con ella. Gracias por estar nuevamente con nosotros, Claudia. Como siempre, un gustazo. Y sí, ya lo anunciabas, desde Toluca nos acompaña Laura Sánchez Campuzano, licenciada en psicología por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con un diplomado en psicología del deporte por la Universidad Lazalle. Es psicóloga adscrita al Departamento de Servicios en las Ciencias Aplicadas al Deporte de la Dirección General de Cultura Física y Deporte del Estado de México. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta por esta invitación y poder compartir espacio con estas dos grandes personas. Obviamente contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Laura. Y vamos a iniciar con el tema de este día, Claudia. Pues primero hay que saber a qué nos referimos, ¿no? ¿Qué es la salud mental? Mira, la salud mental hay que entenderla en su contexto de que es mucho más allá que la carencia de la enfermedad. Es estar en el óptimo de tus capacidades físicas de acuerdo a tu edad, a tu desarrollo y a lo que seguimos entrenando y buscando entrenar y de ahí la importancia del deporte, también el óptimo de tu equilibrio emocional y en cuanto a lo cognitivo, tu capacidad de concentración, de toma de decisiones y lo óptimo en las relaciones sociales, porque la salud no solamente es física, ni solamente es psicológica, ni solamente es social. La salud mental involucra estas tres esferas y desde hace más o menos 30 años se habla mucho de este enfoque holístico, es decir, total, en donde también es muy importante que tomemos en cuenta la trascendencia. Lo llamaríamos de manera general espíritu, sin meternos en ninguna religión, que Dios nos haga reconfesados y cada quien la que tenga es muy bien, pero en este sentido de una conexión de trascendencia y creo que ahí, bueno, justo el deporte nos lleva a trascender estos límites y no es solamente sano aquel que no está enfermo, sano es aquel que puede estar viviendo al máximo de sus capacidades físicas, psicológicas, sociales y hasta espirituales y que sigue generando, manteniendo ese bienestar más allá de los momentos difíciles que enfrentamos desde el bicho hasta el cambio climático y lo que estamos viendo en estos tiempos. Y Laura, después de esta introducción, para conocer un poco mejor a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental, algunas de las problemáticas justamente en este tema sería, y tú me lo dirás si sí o si no, la depresión. Si es así, nos puedes compartir un poco sobre esto, sobre a qué nos referimos con depresión, porque no solamente la persona que tal vez se ve triste, que así como que todos pensamos, él está triste, o ella está triste, está deprimida, tal vez es mucho más allá y hay otros síntomas que también están, que son muy característicos de la depresión. Claro que sí. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que nos afecta tanto física como mentalmente, viene acompañado de un sentimiento profundo de tristeza y un desinterés por realizar aquellas actividades que hacíamos incluso cotidianamente y obviamente aquellas en las que nos causaban mucho placer y satisfacción realizarlas. Cuando estoy hablando de actividades básicas, por ejemplo, es lo que para todos nosotros sería tan simple como levantarnos de la cama, meternos a bañar, cepillarnos el cabello, tomarnos un café, pasear al perro, ese tipo de cosas, hasta empezar a faltar al trabajo, a la escuela, al entrenamiento, por ejemplo, somos deportistas. Este trastorno de depresión viene acompañado de trastornos del sueño, por ejemplo. Se presentan insomnios o hipersomnia, que sería dificultad para dormir o incluso dormir en demasía durante el día incluso. Y además de ello, viene acompañado de sentimientos catastróficos, de desesperanza. Las personas que llegan en un momento a padecer depresión tienen sentimientos y argumentos para sí mismos sobre que son insuficientes, que no vale la pena lo que están haciendo, lo esfuerzo, que no serán capaces de hacer algo a lo mejor que por lo que estaban esforzando. Y de ahí va avanzando hasta infecciones exigidas. La verdad es que el trastorno de depresión es muy frecuente, es un trastorno muy silencioso, pero que es altamente tratable, obviamente recorriendo al profesional de la salud mental, psicólogos y psiquiatras. Sí, y sobre todo también que las personas se den cuenta de que tienen un problema. Siempre decimos que hay que aceptarlo, hay que dejarnos también ayudar, y en ese tema lo trataremos más adelante, pero si nosotros no nos damos cuenta y no intentamos ayudarnos a nosotros mismos, pues bueno, va a ser muy difícil incluso ya llegar a un tema de terapia que más adelante estaremos tocando ese tema. Vianey, lo decías tú en la introducción, para un deportista es muy importante el tema de salud mental. ¿Tú, como atleta de alto rendimiento, qué tan importante consideras que sea estar bien en el tema de salud mental? Porque para muchos atletas pueden decir, o los que van empezando pueden decir, no, yo estoy bien y no pasa nada, pero realmente conforme pasan los días, conforme pasan los años, que vas teniendo ya, pues todos los días haces exactamente lo mismo, porque todos los días entrenas igual para llegar al objetivo que en tu caso tal vez serían los Juegos Paralímpicos. ¿Qué tan importante es para los atletas, Vianey? Yo creo que es de las cosas más importantes que debemos de tener como atletas muy presente, porque como mencionaba Claudia, la salud mental está enfocada como en estos tres enfoques, o sea, la parte psicológica, la parte social y la parte física. Y realmente si una de esas se ve afectada, también te afecta en la parte deportiva. Por ejemplo, si se ve afectada en la parte física, pues obviamente eso de cierta forma, es como una cadenita, va a afectarnos en la parte emocional o en la parte psicológica. Y eso va a afectar también incluso nuestra interacción con el ambiente en la parte social, que puede traer incluso algún roce con tu entrenador por alguna lesión que traes o este tipo de cosas, ¿no? O sea, muchas veces cuando nos sentimos incómodos psicológicamente o físicamente, mostramos una actitud que a lo mejor no estaba dentro de nosotros hacerla y podemos llegar a incluso tener estas actitudes frente a familiares o amigos. Entonces creo que es como súper importante y también el tema del control emocional, porque en competencias, pues no sé, nos pueden comer los nervios muchísimas veces. Esta parte de que el miedo también, como si bien decimos, o sea, el nervio es parte de la competencia, pero también sí ya empieza a ser un nervio desadaptativo, que en lugar de ayudarnos a competir de una forma óptima, está haciendo todo lo contrario, pues entonces ahí ya es un foco como de alerta, un foco rojo, donde debemos empezar a tratarlo, ¿no? Yo creo que tratarlo desde las cosas desde el inicio va a ser la diferencia. Desafortunadamente, como en muchos otros lugares, no existe tanta esa cultura sobre la psicología en el deporte, apenas se está creciendo y es algo maravilloso. Yo como estudiante puedo decir, y atleta también, puedo decir que es algo totalmente increíble, que me hubiese gustado que existiría desde hace muchos, muchos años atrás, y que yo sé que lo existe, pero me refiero como, no sé, a cuando empezó el deporte y todo esto, para tener mejores u óptimas condiciones como deportistas, ¿no? Entonces creo que sí es algo súper, súper importante para entrenamientos y competencias. Sí, y justo mencionamos eso cuando nos acompañan atletas de alto rendimiento, que justamente ya el equipo multidisciplinario es extenso. Antes, sí, bien lo mencionas, no se tenía tanto en consideración tener a una psicóloga, a un psicólogo, nutriólogo, nutrióloga. Era el entrenador, la hacía prácticamente de todo, ¿no? Pero sin los conocimientos, porque bueno, ustedes, tú y Anel está estudiando, pero bueno, Claudio y Laura, que bueno, ya son expertas y además referencias en la psicología de nuestro país, pues bueno, saben lo importante que es, porque lo viven día con día, de poder ayudar psicológicamente en las diferentes áreas del deporte en nuestro país. Claudia, antes de hacer nuestra primera pausa, me gustaría preguntarte otro de los problemas que se puede desarrollar debido a un problema de salud mental, que es la esquizofrenia. ¿A qué llamamos esquizofrenia? Bueno, desde la etimología, la esquizofrenia es una mente partida, ¿sí? Hay fragmentos. La verdad es que es un trastorno, es un trastorno que lleva a la persona que lo padece a vivir justo, perdón por la redundancia, trastornos bioquímicos, percepciones distorsionadas desde la ilusión, que la ilusión es como tienes mi mano acá y la ves como una serpiente de cinco cabezas, o no está mi mano y de todos modos ves que aparece, que eso sería como la alucinación. En realidad, no es un trastorno que venga a partir de la práctica deportiva, o sea, la depresión puede venir después de un duelo o de un proceso de asimilación de emociones que no hemos llevado de la mejor manera, pero en el caso de la esquizofrenia hay un componente genético, hay un componente, sí, que es un poco como la diabetes, no todos los hijos de diabéticos van a padecer diabetes, pero hay una predisposición. Sin embargo, justamente la práctica de una cierta actividad física controlada de un ejercicio ha mostrado en diversos procesos hospitalarios o de tratamiento, en el caso de la esquizofrenia, como una ayuda. Desde la parte, por ejemplo, de sentir las plantas de los pies, de hacer rodar, ¿se acuerdan una antigua marca de refrescos que tenía rayitas? Bueno, esto que es una estimulación al ir caminando a un movimiento, porque es parte del fenómeno de la esquizofrenia o de la enfermedad de la esquizofrenia, es una disociación del cuerpo. Hay muchos tipos de esquizofrenia, la que es más Hollywood, es tipo, si viéramos al caso de la niña del exorcista como un paciente, sería un paciente psiquiátrico que vive alucinaciones y que sabemos que estas cosas, si se acuerdan en la película que en el estómago decía Help, bueno, esto se llega a dar en los pacientes con esquizofrenia por los cambios bioquímicos. Pero no solo eso, hay diferentes tipos, pero creo que básicamente y brevemente el deporte, la actividad física, sobre todo, nos puede ayudar a que la persona maneje mejor esta condición. Y justamente por eso el tema de este día es el deporte y la salud mental. Muchas gracias, Claudia, por la explicación de esquizofrenia. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Primero quiero invitarles y recordarles mejor que pueden sintonizar este programa, no solamente en la televisión, poniéndole en el Canal 14, en los diferentes sistemas de cable. También lo pueden hacer a través de internet en canal14.tv y en mxplay.tv. Al regresar escucharemos el testimonio de Daphne Carmona, exjugadora de la selección mexicana de hockey sobre pasto. Continuamos en Salud y Deporte. Escuchemos ahora a Daphne Carmona, exjugadora de la selección mexicana de hockey sobre pasto. Mi nombre es Daphne Carmona Sandoval. Fui seleccionadora nacional de hockey sobre pasto por 20 años. Actualmente corro maratones y hago teatrones. Mi primer contacto de manera consciente con mi salud mental fue por medio de un requisito para ser parte del seleccionador nacional. Al pase de las sesiones y yo aprendiéndome a trabajar en ellas, me fui dando cuenta que iba mejorando mi rendimiento deportivo, que aquello que me generaba estrés ya no lo hacía, como a través de los ejercicios que me dejaban antes y después de cada partido me hacían salir sintiéndome satisfecha y en paz con mi rendimiento. Cuando tú comienzas a ir a terapia vas conociéndote, vas amándote con todo lo bueno y con todo lo malo, vas respetando esa dualidad que existe en ti y no por eso ser algo malo. Yo me he encontrado subiendo una montaña a moco tendido, dejando fluir mis emociones, pero con la plena convicción de que no porque ellas o mis emociones estén ahí conmigo, yo voy a tener un mal rendimiento. Al contrario, aquí lo importante es saber dónde ponerlas, cómo transformarlas en energía que te potencialicen y puedas culminar tu meta. A mí el conocer y empezar a trabajar mi salud mental me ha ayudado a conocerme, a aceptarme, a respetarme, a amarme, a poner límites. Me ha potencializado mi vida deportiva y sobre todo me ha ayudado a saber cómo hablarme cuando yo tengo un momento de estrés. Y muchas gracias a Dafne. Y hace un momento comentaba que a veces la gente o nosotros no queremos que nos ayude nadie o no sabemos que necesitamos ayuda. Laura, ¿tú crees que todos necesitemos ayuda, que necesitemos terapia? ¿Todos? O sea, ¿podemos generalizar? Yo creo que sí. Yo creo que sería sano que todos le recibiéramos en cierta manera ayuda. ¿Por qué? O terapia. ¿Por qué? Hemos estado con la idea generalizada de que la terapia es para locos, ¿no? Yo no estoy, yo cómo voy a terapia si yo estoy perfecto, yo no tengo nada, ¿no? Sin embargo, lidiamos todos los días con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Agrégale a esto también el estrés laboral, escolar, las complicaciones que podemos tener en las interacciones con nuestra familia, con nuestra pareja, etcétera, ¿no? Y creo que esto va generando un desgaste emocional. Entonces, sería muy productivo. Creo que es un acto de responsabilidad y de autocuidado el asistir a terapia. Además que la terapia es un espacio que nos va a ayudar a pulir y a generar herramientas justamente que nos pueden ayudar a enfrentar esas situaciones que se nos pueden presentar, que podemos percibir como adversas, pues con las herramientas necesarias, ¿no? Con las emociones trabajadas, etcétera. Entonces, creo que se ha estigmatizado muchísimo el tema de salud. Y es algo tan común como ir a cualquier especialista, llamémosle odontólogo, endócrino, etcétera. Entonces, creo que sería importante sí tener en algún momento su acercamiento con algún especialista profesional de la salud mental. Pero el problema es que, como buen mexicano, no vamos a ir al médico hasta que no tengamos algo malo. Entonces, no, o sea... Generalmente pasa eso. Claudia, ¿querías comentar algo? Sí, yo creo que específicamente en el área de la psicología del deporte, ojo, sobre todo atletas de alto rendimiento, justo este estigma hace que diga esto, ¿no? Alguna vez cuando trabajaba justo con Toluca, había un jugador que gritaba y me decía, no estoy loco. Y yo siempre decía, es que sí lo estás. No, estoy loco. Sí, sí lo estás. Y le digo, bueno, tú y Chepo y Charlie y yo. Y me dice, ¿cómo? Le digo, pues porque imagínate, la gente va al estadio a comerse los churritos, a echarse una chela mientras tú estás pidiendo trabajar. O sea, ¿en qué trabajo tú estás de, por favor, alíñeme, yo quiero trabajar? O en el caso de Vianney, llévenme a otra competencia, quiero estar en la competencia. Entonces, queremos trabajar, queremos estar ahí. A veces hay dolor, son cosas que no se sujetan como a lo cotidiano. Sin embargo, yo creo que aquí este poder es semántica nada más. Cuando lo vemos como un entrenamiento mental, como algo que no me enseñaron en mi casa. En mi casa, yo no sé si a ustedes, pero a mí en mi casa no me dijeron qué hacer cuando estaba triste. A mí en mi casa no me dijeron qué hacer cuando estaba, que quería morder al perro. A mí en mi casa, y mi papá, digo, estudió psicología cuando yo tendría como 6, 7 años. Antes era cardiólogo, larga historia. Pero creo que si lo vemos más que una terapia, en donde es como que algo que esté mal, y lo vemos como un aprendizaje, y entonces el psicólogo, la psicóloga, con las diferentes corrientes, que todas nos ayudan, no viene porque algo esté mal. Y ahí lo decías muy bien, Jorge, ¿no? Con esta idea del mexicano de si me han de matar mañana, que me maten de una vez, yo estoy bien. Y lo vemos como, claro, yo lo juego mucho con mis jugadores. Es que vas a pasar la sesión conmigo justo porque estás bien, justo porque queremos que estés mejor, y justo porque queremos aprender a cómo manejar mejor nuestras emociones, nuestro mundo interno, nuestra relación con las parejas, cuando andamos en un mundial, ya me imagino, había en ella en el mundial y que de repente en casa, dicen, hace falta el manejo de todo el entorno y el contexto. Entonces, si todos necesitamos esta guía psicológica, todos necesitamos, y a lo mejor quitarle un poquito el término de terapia y verlo como una escuela, como una escuela en donde vamos a aprender a gestionarnos mejor, nos puede ayudar. Sí, porque realmente no, desconozco si en otros países se tenga como esta cultura desde niños, sobre decirnos, ayudarnos el saber, identificar por qué sentimos lo que sentimos en el momento que pasa, porque realmente de niños no sabemos a veces por qué estamos tristes, simplemente un berrinche o lo que sea, pero no sabemos por qué está sucediendo y creo que es mejor que alguien nos ayude a entenderlo, incluso a los padres de familia, porque muchas veces, pues seguramente porque no tomó la leche o porque no durmió bien o siempre buscamos como seguramente por tal, pero a lo mejor es algo más serio y es algo que se tiene que ir rascando. Vea, Ney, ¿mejora el rendimiento de un atleta el que tenga un tratamiento con un especialista, con un psicólogo o una psicóloga? Sí, claro, totalmente que sí mejorar, tú lo mencionabas hace rato, o sea, la importancia de un equipo multidisciplinario, antes era el entrenador y el atleta y háganle como pueda, pero por eso es que es importante tener este equipo multidisciplinario, porque el ser humano necesita de esto, de estos para seguir en sus ámbitos deportivos, laborales y demás. Es súper, súper importante porque... Perdón, perdón, perdón. Es muy importante el tener a alguien a un lado porque a veces no es válido, bueno, no es que no sea válido, o sea, no debemos de ir a la guerra juntos, muchas veces queremos y decimos yo puedo solo y yo afronto mis propios problemas y no sé qué, pero no debemos de ir a esta guerra juntos porque por eso tenemos y debemos de estar con alguien siempre porque es como nuestra red de apoyo, nuestra fuente más importante de apoyo, y esto lo puede ser el psicólogo, el que nos ayude a afrontar nuestras emociones, a controlar nuestras emociones frente a una competencia, es de suma importancia porque no... Porque lo que mencionaba hace rato, ¿no? Muchas veces los nervios nos pueden comer, o el de estar trabajando bajo presión todo el tiempo puede generarnos ciertos problemas que no favorezca nuestro desempeño en competencias o en entrenamientos o en nuestra vida diaria. Entonces creo que sí es y que sí mejora bastante nuestro rendimiento cuando tenemos a alguien al lado que nos ayuda a enfrentar las cosas y que nos enseña de alguna forma cómo hacerlo. Lo que mencionabas, esta parte de identificar nuestras emociones, e identificar cómo nuestro cuerpo se siente frente a esas emociones es muy importante. A veces ya los que somos aficionados al deporte y vemos competencias importantes como Juegos Olímpicos, Paralímpicos, yo hace poco lo veía en Tokio con los clavadistas en la plataforma de 10 metros, ya perdimos muchas veces como esta capacidad de asombro en muchas cosas, pero ¿qué preparación mental debe tener una clavadista o un clavadista que está de espaldas a 10 metros de altura, parado de cabeza, a punto de tirarse un clavado? Digo, creo que también eso necesita un poco de ayuda para saber. Ellos lo hacen todo el tiempo, ¿no? Pero cuando fueron esos primeros clavados, pues alguien les tuvo que ayudar para decirles pues no tengas miedo, ¿no? Lo quieres hacer, la forma de guiarlos o de guiarlas para que pudieran ejecutar los clavados que podemos ver, ¿no? De verdad es impresionante muchas veces ver a un atleta lo que puede llegar a lograr y sí, esa fortaleza mental que la mayoría tiene, pero que la deben de seguir trabajando y muchos otros que sí, pues todavía le falta mucho y como dice Claudia, ¿no? Tal vez como que no quieren aceptar esa ayuda porque justamente pues no, no estamos locos, ¿no? Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Antes quiero invitarles a que nos escriban a nuestras redes sociales arroba canal14mx, arroba soy Jorge Rubio P, utilizando el hashtag salud y deporte. Al regresar escucharemos una pregunta de nuestro público sobre el tema de hoy que es el deporte y la salud mental. Continuamos en Salud y Deporte, vamos a escuchar una pregunta de nuestro público sobre el tema de hoy, el deporte y la salud mental. Hola, mi nombre es Arminio y mi pregunta es, ¿cómo ayuda el deporte a la salud mental? Yane, pues prácticamente ahora la cambiamos un poquito, ¿no? Hace un momento comentábamos cómo ayuda la terapia al rendimiento, ahora pues cómo ayuda el deporte para mejorar la salud mental. Pues creo que ayuda muchísimo porque en el deporte nos enfrentamos a muchísimas cosas, desde que nos hace hacer personas como súper competitivas, entonces esto nos hace también serlo en otros ámbitos de nuestra vida, pero creo que también desarrolla habilidades sociales como la parte de la convivencia con otras personas. En este caso, pues aunque sea, por ejemplo, mi deporte, un deporte individual, finalmente estoy conviviendo con mi equipo multidisciplinario y eso es, ahí mismo estoy desarrollando una habilidad social, que puede ser como la convivencia, la comunicación y toda esta parte. Entonces, no solo, aparte de que el deporte nos haga responsables, nos haga como más disciplinados y todo esto, nos enfrenta también a trabajar incluso cuando no estamos motivados, ¿no? Es cuando, bueno, aquí es donde empieza la diferencia entre quizá un deportista de alto rendimiento que llegue al éxito, o que llegue a tener un poco más éxito que quizá otro, porque la disciplina está, yo creo que no por encima de la motivación, pero sí está entre la motivación, ¿por qué? Porque a veces no queremos ni levantarnos de la cama, pero debemos de tener esa disciplina de que lo vamos o que lo tenemos que hacer, porque finalmente queremos llegar a uno de nuestros objetivos y ese objetivo no solamente puede ser una medalla, sino lo que decía Claudia al inicio, este trascender como persona, ¿no? Trascender como ser humano y creo que sí, sí ayuda bastante en toda esta parte de desarrollar como habilidades tan personales y habilidades que nos ayuden a desenvolvernos en nuestro medio ambiente. Oye, Laura, y digamos para un atleta que no sea de alto rendimiento, o una persona común y corriente, vamos a quitarlo de atleta, que hace alguna actividad física, ¿esto genera como alguna especie de liberación de sustancias en el cerebro para que nos ayude justamente para tener una mejor salud mental, estemos más contentos? Digo, no, pero estar contento quiere decir que estamos bien, ¿no? Pero, o por lo menos, hay mucha gente que aparenta estar contenta que no está bien. Sí, claro, lo que dices, ¿no? La práctica del deporte a la población en general a quien lo hace o el ejercicio físico nos ayuda desde la cuestión bioquímica, ¿no? Hacer llegar dopamina y empezar a sentirnos tener un mejor estado de ánimo, ¿no? Incluso en el tema de ansiedad y de depresión, la práctica del ejercicio físico es muy importante. Ya también lo mencionaba, Clau, para el tema de esquizofrenia, ¿no? Que también tenía mucho apoyo, mucha ayuda en los trastornos mentales. Entonces, creo que sí es un importante. Además de la salud mental, pues también la física, ¿no? El tener una mayor capacidad cardiopulmonar pues nos da un sistema inmune también mejor y una probabilidad de llevar una mejor calidad de vida. Y muchas veces cuando vemos a las personas que están en su casa, digo, ahora era un poco más forzoso, ¿no? Con el tema de la pandemia, el confinamiento obligatorio para muchas personas. Pero antes de la pandemia había mucha gente que se aislaba. ¿Por qué, Laura? ¿Por qué veíamos este problema para relacionarse de una persona con otra? ¿Por qué la gente se empieza a aislar? O sea, ¿en qué momento pasa esto? Porque, no sé, yo veo a todos los niños y las niñas, normalmente casi todos, no todos, y tal vez viene de ahí, pues muchos quieren jugar y quieren compartir con los demás niños, ¿no? Pero hay otros que no. Bien, estábamos hablando de aislamiento. Igual, la pandemia puede traernos alguna cuestión de eso, ¿no? Tal vez el temor por algo que estábamos viviendo que era completamente desconocido nos llevaba un poquito a eso. Y, sin embargo, también se habla de un aislamiento. Hablamos de un aislamiento cuando hablamos de salud mental. De repente, por el mismo trastorno que podemos padecer en algún momento, las personas podemos aislarnos y no querer tener ese contacto o esa socialización con las demás personas. Y agrégale también a esto que, de repente, la sociedad es un poquito que segrega a una persona con un tema de salud mental, ¿no? Entonces, de repente, pues no nos ayuda de este lado el tema de yo padecer a lo mejor en un momento cierta depresión que no quiero estarme relacionando con nadie o ansiedad me causa ansiedad en este momento tratar con más personas. Y, además, me siento más seguro estando aislado. No puede pasar este tema. Claro. Y, Claudia, ¿cómo podemos saber cuando hay este tipo de escenarios de enojo, de, no sé, arranques, de ira, que cómo podemos saber si es como un hecho aislado de que a la persona le pasó una vez y tal vez nunca en la vida le vuelva a suceder o realmente si pasa una vez es algo que ya enciende las alarmas y debe de tener ya un tratamiento porque es algo de preocupación? Híjole, si fuera así como alerta roja los que, diríamos, el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha tenido por lo menos la percepción? Evidentemente, y esto también tiene que ver en el vínculo social, si yo soy más introvertida y esto tiene también un origen desde nuestra herencia o extrovertida de estos de que salimos con cascabeles y que nos encanta la gente y estamos en la fila del súper y ya somos mejores amigos del señor de atrás a quien le gusta un poquito estar más aislado, vivir su mundo más privado, que ambos extremos son normales. Cuando se vuelve es cuando genera esta falta de bienestar, este no sentirse a gusto. Lo que aquí es fundamental es la educación emocional, el entender que las emociones son, punto. No es algo pensado, no es que me paso la noche con mi caldero diciendo, híjole, ojalá mañana me despierte bien enojada para pelearme con el señor de la mudanza que no subió a la recámara de mi hija, gruñirle al de los jitomates. No, es una reacción que tienen las emociones. Recordemos que las emociones son mecanismos genéticamente programados para salvar la vida y algo que hablaba Vianney, para la motivación. O sea, aún las emociones que se sienten feo como el miedo, la ira, la tristeza, nos llevan a un movimiento. Muchas veces cuando somos novatos como psicólogos, no, que todo el mundo esté zen, que todo el mundo esté mindfulness. Nos va a ayudar mucho el mindfulness como técnica para mantener la salud mental, pero yo le preguntaría bien ahí, no, o sea, antes de una competencia, póntese ni maíz, palomas, sí, perdón. Tengo la energía, tengo el nervio que yo le llamo nervio bueno, este estrés precompetitivo que me va a llevar a que el corazón esté ahí y que me va a dar el enfoque, lo cognitivo, es decir, la meta, el objetivo. ¿De qué se trata? Bueno, pues la salida, el estar, mis tiempos, el gesto técnico y evidentemente cada uno de nosotros a veces se vuelve más complejo cuando es el equipo, pues porque de repente tu portero llega muy contento, pero tu medio está furioso porque el delantero falló y el otro está triste justo porque falló. Entonces, primero hay que crear una conciencia de que las emociones son. Después que, por supuesto, hay que tener esta educación emocional y la educación emocional no es ya no siento nada, ni es me trago la tristeza porque esto va a tener un costo alto en la salud emocional y hasta física. Va a haber trastornos psicosomáticos. ¿Qué es lo que voy a enseñar? Que la persona, el niño, el deportista, el adulto mayor reconozca lo que está sintiendo, pueda describir y darle una voz a lo que está sintiendo y después encuentre y lo decía Aristóteles, ¿dónde, cómo, cuándo y con quién va a compartir esa emoción? Porque si yo lloro con mi hermano, me va a mandar pero a la tienda. Él me va a contener o me va a ayudar a canalizar más otro tipo de emociones. Pero si lloro con mi hija o con Lau, que es alguien muy cercano a mí, van a decir, ay, sí, y voy a poder poner esta energía emocional fuera en un lugar contenido y seguro. Y ahí a veces hay que enseñar a nuestros atletas que hay momentos en donde pueden tener esta situación emocional, pero no es seguro mostrarla. Por ejemplo, con todo respeto, si está prensa, ¿sabes? O sea, en ese momento es cómo podemos ponerle pausa a esto para después meternos al vestidor y a lo mejor ahí sí decir algo. No vamos, en fútbol se diría mucho por ser un deporte tan expuesto y profesional, no te exhibas, ¿no? Entonces, muchas veces nuestra función es meterlos, cerrar el vestidor y ahora sí, ¿no? Bueno, si quieren llorar, gritar, pues lo hacemos juntos, ya después canalizamos. ¿Cuándo se vuelve un problema de salud mental? Cuando yo me guardo estas emociones al punto o que tengo un estallido incontrolable en un lugar incontrolable con personas incontrolables, divorcio, o cuando ya va a tener un costo en mi salud física, infartos, gastritis, infartos cerebrales, etcétera. Ahí es, recordemos que las emociones sí matan, si no las sabemos conducir adecuadamente. Vimos hace poco, Claudia, bueno, los que pudieron verlo, Novak Djokovic, si no mal recuerdo en la final del US Open recientemente, la frustración, un partido que no le salió, era el momento indicado para hacer el récord de los 21 Grand Slam ganados y fue tal el enojo que con la raqueta la empezó a azotar en el piso. Ahí estamos hablando entonces, claro, estaba frustrado, pero estamos hablando más bien de una mala educación mental más que de una mala salud mental, ¿cierto? Con todo lo que nos acabas de decir. Emocional, es un poco diferente. Lo mental es un poco más frío, es más cognitivo, es más razonamiento. La verdad es que están tan unidos que no es tan fácil hacer como un corte de uno y del otro, pero es emocional. Si nos acostumbramos desde la raíz emoción, un movimiento hacia afuera, dicen que hay un karma porque él había criticado duramente a Simone Biles cuando ella habla de este problema y de las sensaciones y de las emociones que no la permitían competir y que además le salvan quizá la vida porque un mortal justo es un mortal por el riesgo que lleva y entonces es previo a Juegos Olímpicos y después vuelve a tener un estallido en Juegos Olímpicos y después en el US Open sigue sin poder tener este manejo emocional que por ejemplo Federer hablando de tenistas ha entrenado años porque también rompía raquetas y entonces no es que haya algo mal en Djokovic es que si no lo atendemos si no lo entrenamos que para mí es mi palabra preferida en el mundo mundial hay que entrenar también los manejos emocionales las reacciones emocionales para que en un momento dado no sea un jaraquiri emocional no vaya en contra mía finalmente él puede romper su raqueta que bastante gana como para comprarse otra pero es este jaraquiri y este desgaste emocional que no lo han tiene tres torneos importantes en donde Djokovic no anda y diríamos un poquito en un análisis psicológico que está quemado que necesita ahorita bajarle que necesita un mejor manejo emocional bueno pero que no la rompa mejor que la regala al público que son bastantes costosos y bastantes bonitas sí claro vamos a hacer nuestra última pausa escríbanos por favor en nuestras redes sociales arroba canal 14mx y arroba soy jorge rubio p al regresar escucharemos sus opiniones sobre el deporte y la salud mental gracias por continuar con nosotros vamos a escuchar sus opiniones sobre el deporte y la salud mental bueno en México existe ese tabú cada vez que uno dice voy al psicólogo al analista voy al psiquiatra todos tienen el pensamiento ya muy arraigado de que uno está loco nunca he tenido un psicólogo de soporte aunque he practicado deporte desde hace mucho tiempo sí tuve preparación psicológica tuve un psicólogo que trabajaba la parte de las emociones nos daba técnicas motivacionales para rendir más en el deporte y la actividad física sí a los 20 años en Cruz Azul teníamos un teníamos una mala racha como equipo en el centro de formación sub 23 que estaba en la Noria o que estaba en la Noria y pues nos mandaron con un psicólogo deportivo el psicólogo nos explicó la importancia de la disciplina y de la repetición en cuestión de los hábitos y de los ejercicios y de pues las jugadas hablando de fútbol nos explicó lo de Hugo Sánchez que se quedaba una hora extra siempre para perfeccionar la chilena que lo llevó y lo catapultó hasta España y otros lugares hablaba de que Cobra Muñante se quedaba con Hugo Sánchez a practicar entonces sí hay gran importancia en en poder desarrollar la parte mental porque no sólo es física recuerda que los griegos decían mente sana incorpore sano es algo que difícilmente todos aceptan que no la tienen yo creo que la mayoría padecemos algún tipo de disfunción pero la cosa es aceptarla sí le recomiendo porque finalmente los seres humanos nos restimos a través de la mente de las emociones y la parte psicológica es muy importante para realizar cualquier actividad tanto física deportiva o diaria entonces sí le recomiendo que asistan con un psicólogo para trabajar la parte de las emociones y la parte de la motivación gracias como siempre por sus opiniones claudia vamos a hablar de forma colectiva cómo ayuda una buena salud mental para la sociedad porque ahora porque ahora incluso ya me parece hay una ley incluso que obliga a las empresas a dar atención psicológica hay tantos los aspectos que nos ayudan que van a decir que me encanta el deporte y me encanta y que me encanta la psicología y es mi pasión la salud mental en primer lugar te disminuye costos porque cada medicina para el estrés la migraña la gastritis se va a evitar si tienes una salud mental y el deporte siempre de encaminado de una manera positiva te va a ayudar a un manejo adecuado al estrés entonces económicamente hay muchos beneficios en un país que necesita una buena administración económica como es el nuestro en segundo lugar emocionalmente si estamos enfrentando crisis de violencias crisis parte de los feminicidios tiene que ver muchísimo no solamente con el paradigma del género sino con la pérdida de control emocional de muchos de estas personas que maltratan a las mujeres a los niños de esta violencia familiar si tuviéramos una salud mental mejor si estas personas supieran canalizar y el encierro lo hemos visto lo ha empeorado pues tendríamos una menor violencia familiar intrafamiliar los niños crecerían con un entorno mucho más seguro y bueno las mujeres no tendríamos que estar pidiéndole a Dios regresar cada día a nuestro caso no es el único factor la parte de feminicidios y de violencia contra las mujeres es muy complejo el costo social el que si yo tengo una buena salud física mental y hasta emocional espiritual pues dejo de estarme peleando con el vecino porque no cuido las goteras y me estaba cayendo el agua y me estoy bañando con la gotera que no cuido no sé si se acuerdan hace muchos años un señor que le pita a alguien en viaducto y el otro se baja y le vacía la pistola todo esto son signos y podríamos seguir así tristemente hablando de todo México es un país muy enfermo emocionalmente hablando además de bueno ya sabemos que físicamente hay muchos trastornos de salud y el deporte un buen entrenamiento una buena conducción nos podría ayudar muchísimo disminuyendo los costos sociales los costos familiares los costos económicos y vuelvo a mi otra palabra inclusive hasta espiritual es la pérdida de conexión con la esencia humana y de repente pues nos hemos transformado justamente yo creo que un índice de falta de salud mental emocional es esta conducta más a lo instintivo animalesco creo que a veces los animales tienen más ética que algunos seres humanos con todo respeto entonces creo que sí y por eso me encanta tu programa y me encanta estar contigo Jorge porque en lugar de criticar hay que generar salud y hay que trabajar cada uno desde mi salud mental mi salud física para poder contagiarla positivamente y que todos estemos un poquito más sanos y hablando de este país enfermo en el tema emocional y de la salud mental Laura estamos todavía gran parte de la población en este confinamiento que ya comentábamos hace unos momentos ¿cómo consideras que ha perjudicado a las personas de nuestro país o a las personas en general porque no solamente fue de México el tema de salud mental por la pandemia por el confinamiento va a estar mucho peor la cosa que antes bueno yo creo que si van a aumentar los casos de depresión o están aumentando los casos de depresión y de ansiedad por lo que comentaba hace un momento nos enfrentamos hacia una situación que antes nunca habíamos vivido que no teníamos antecedente estábamos en un estado de incertidumbre porque además no era algo simple nuestra vida estaba en peligro no teníamos nociones antecedentes de algo de cómo reaccionar y por supuesto personas neurotípicas que en ningún momento antes habían presentado algún tema de depresión o de ansiedad estuvieron presentando no solo es que vaya a pasar obviamente seguramente va a seguir sucediendo pero ya en algún momento durante este confinamiento presentaron algunos casos de ansiedad algunas crisis de ansiedad algunas depresiones y obviamente pues recuerda tuvimos muchas muchas pérdidas muchas de nosotros nos enfrentamos a duelos muy fuertes hemos tenido muchas pérdidas y por supuesto es que es uno de los factores que acompaña aunque se requiere para tener en algún momento un episodio de depresión y por supuesto que sí ha incrementado sí y creo que ahora tendrán más trabajo ¿verdad? todas ustedes porque justamente toma mayor importancia estar bien física y mentalmente emocionalmente como también lo mencionaba Claudia Vianey dejando a un lado bueno también si quieres darle estrellita a la natación pero ¿qué tipo de actividad física o deportes ayudarían para que las personas estén mejor? yo creo que cualquier tipo de deporte en realidad del atletismo o algo que a ti te guste muchísimo es simplemente salir a caminar o trotar media hora una el darte ese espacio a ti como persona de hacer algo que realmente te guste que active que te active de forma física yo creo que eso es lo importante no como un deporte como tal yo podría hablar de la natación como dices maravillas porque es un deporte sumamente completo porque nos exige la parte corporal totalmente o sea brazos piernas abdomen lumbares y todo en general pero en realidad cualquiera es bueno porque desarrolla lo que hemos mencionado desarrolla nuestras habilidades sociales emocionales y físicas totalmente en el deporte en cualquier ámbito te pone bueno ahora hablando en la parte de alto rendimiento nos pone a veces en estado de frustración en ojo cuando no hay un éxito o todo lo contrario nos pone a veces cuando existe el éxito en una felicidad que incluso a veces se desborda y no podemos o no sabemos manejar pero realmente el deporte en general nos va a ayudar a este manejo de frustración a poder controlar de una mejor forma nuestras emociones y ahora última pregunta para las 3 20 segunditos cada una así bien rápido deporte individual o en conjunto y por qué Claudia cuál sería mejor deporte punto cualquier deporte es bueno depende del objetivo colectivo si quiero que el niño en este caso aprenda interactual individual si quiero que aprenda responsabilidad pero practiquen deporte el que sea practiquenlo Laura igualmente no tengo preferencia por deporte individual o equipo de grupo la verdad es que con que practiquen algún deporte van a desarrollar diferentes habilidades ya sea en conjunto o individual pero practicar deporte Vianey se vale repetir yo creo que también puede ser depende de lo que buscas pero en realidad sí totalmente recomiendo deporte individual o en equipo porque finalmente en el individual vas a tener como esta interacción en conjunto con todos los de tu equipo y se va a forjar también como en el deporte en equipo entonces cualquiera de las dos es muy buena opción perfecto Vianey regálanos tus redes sociales para que la gente pues siga todo lo que lo que has hecho lo que sigues haciendo en el deporte y bueno muchas felicidades por todos los logros que has cosechado hasta ahora tus redes sociales Facebook Vianey Trejo Delgadillo Instagram arroba Vianey con doble Trejo D y fanpage también Vianey Trejo perfecto muchas gracias Vianey un saludo a toda la gente que nos ve desde Cancún Laura tus redes sociales por favor si bueno nos ubican en la página de Facebook o Twitter en Dirección General de Cultura Física y Deporte perfecto muchas gracias a la Dirección General de Cultura Física y Deporte del Estado de México y también muchísimas gracias a ti Laura Claudia tus redes sociales por favor en Instagram es DRA Claudia Rivas en Facebook Claudia Rivas Garza y en Twitter arroba psicotips con p de psicología perfecto muchísimas gracias a las tres por haber estado aquí con nosotros en Salud y Deporte pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba canal 14mx arroba soy jorge rubio p utilizando el hashtag salud y deporte también nos pueden sintonizar en su televisor o a través de internet en canal 14.tv y en mxplay.tv recuerden que los esperamos todos los jueves a las 18 horas y los domingos a las 11 de la mañana hasta la próxima nosotras a las 11 de la mañana de la mañana en el Gracias por ver el video.